¡Adiós! 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 Yo me cuido Mami también me dijo hay que hacer la cuarentena ven, al niño ¡Me cruzo, me cruzo! ¡Quédate en casa! Haciendo la cuarentena Te suplicamos Quédate en tu barrio Que si se es solidario También me dijo Hay que hacer la cuarentena Por eso por un tiempo No vas a ir al suelo ¡Hace cántate, loñitos! ¡Sí! Los nenes con los nenes La nena con la nena También los abuelitos Haciendo la cuarentena A los papis y mamis Te acaban de decir De la Organización Mundial de la Salud Que si conocés estos dos temas Sos población de riesgo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Se acuerdan del tema de Supom? Que pusieron Supom porque la imagen era muy larga Acá metieron un COVID-19 Y nos cuidamos entre todos De prepo, ¿eh? Pero son ellas Las primas Y te digo más Que vuelvan todos los de antes A la miércoles Que pongan todos los temas Reversiones Los charros La necesidad que tenés de bailar Sí, estoy desesperado Cualquier paso tiraba el negro Estoy desesperado Hice el pull dance Está agitado Quiero bailar hasta atrás